Fueron veinticuatro noches, las que estuve sin dormir Niño, quiero que lo sepas, aunque ya no estés aquí Aunque el rito que no vuela, vuela siempre a su favor Y yo al santo equivocado, me oír es otra oración No quieras llorar, no me hagas llorar No quiero verte más Yo no te quise más Todo el vino derramado y la cama sigue a cero Todo sale sobre el nado y tú no vas a volver Si te digo que me pierdo, que algo en mí no anda bien Pues soñé que te quedabas, pero solo ven a suerte No quiero llorar No, no me hagas llorar No quiero verte más Yo no te quise más No quiero verte más No te quise 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 más